¡Sí! ¡Sí! Compartan con sus amigos en sus redes sociales y enseguida vamos a los ingredientes y a la preparación de estas ricas tortitas. ¡Acompáñenme! Continuemos con esta deliciosa receta y vamos a necesitar dos tazas de queso mozzarella. Ya lo tengo aquí rallado y el queso es mozzarella. Yo utilicé este de la marca Winko, pero pueden utilizar el que ustedes gusten. Pueden utilizar cotija, Oaxaca o algún otro tipo de queso que a ustedes les guste. A mí en lo personal me gusta mucho este queso, como se derrite. También pueden utilizar el Monterrey Jack también. Y vamos a necesitar dos huevos. Vamos a utilizar pimienta nada más para sazonarla. Vamos a ocupar un apachurrador para apachurrar las papas. Y aquí tengo 12 pedacitos de jamón para sándwich. De este. Pueden utilizar cualquier tipo de jamón que ustedes tengan, que a ustedes les guste. Yo utilicé este de turkey. Vamos a utilizar 5 papas. Puede ser de este color amarillo, o de las cafeces, o de las rojas. Y también una taza medidora para medir el queso. Ustedes pueden utilizar una taza de queso, pueden utilizar dos, lo que ustedes gusten. Eso es opcional. Una cacerola para freírlo, para freír las tortitas. Aquí está. Aquí tengo una cacerola con agua, lista para hervir las papas. Y sal, poquita sal Himalaya, nada más para que le dé sabor. Y este es un colador para colar las papas. Y listo, serían todos los ingredientes. Ahora vamos a continuar. En este momento voy a poner las papas a hervir. Que quede bien cubierta la cacerola de agua, para que se puedan cocer bien. Y en este momento las voy a poner a hervir. Y continuamos aquí. Voy a chequear las papas, para ver si ya están listas. Estoy viendo que una ya se abrió aquí. Esa es señal que esta ya está. Y las demás también ya están. Así que las voy a... Les voy a tirar el agua y luego las voy a empezar a preparar para hacer las tortitas. Y bueno, ya lo que hice fue que las saqué del agua. Les tiré el agua en el colador y las pelé. Les quité lo que era la piel. Entonces las dejé reposar como por un promedio de 10 minutos. Y entonces ya las tengo aquí en este bol preparadas ya listas para empezar a hacer nuestro puré. Tengo aquí el apachurrador este. Y voy a comenzar a hacer esto. Voy a empezar a medio... Nada más apachurrarlas un poquito. Para poder empezarle a añadir los ingredientes. Y déjenme contarles que las dejé hirviendo en el agua aproximadamente 30 minutos. Porque no querían estar antes de ese tiempo. Así que... Una estuvo a los 20 y las demás todavía estaban un poquito duras. Así que las dejé 30 minutos en total. Y ya estuvieron listas. Y pues ahorita le voy a agregar lo que es la pimienta negra. Aquí lo pueden ver. Voy a agregar poquita. Nada más para que dé un buen sabor. No tanta. Y le voy a agregar sal. De la rosada que es de esta. No mucha. Solamente poquita. Para que le dé también un poco de sabor. Porque ya lo que es el queso y el... ¡Ali! Y solamente poquita sal Himalaya. Nada más para que... Les dé un saborcito más... A sal. Porque ya en realidad lo que es el queso trae bastante sal. Y también el jamón. Y bueno. Aquí le voy a agregar ya lo que es el queso. El queso mozzarella. Y también le voy a agregar... Lo que son los huevos. Voy a agregar dos huevos. Disculpen el ruido que escuchan. Es mi perrito que anda corriendo aquí. En la casa. Y ahí están ya nuestros ingredientes. Ahí están los dos huevos que le añadí. En este momento lo voy a comenzar a apachurrar todo junto. A integrar... Todo junto. Mezclarlo. Pero lo voy a tratar de revolver antes de... Voy a revolver un poquito. Estoy utilizando una mano para grabar y la otra para mezclar los ingredientes. Así que se me hace un poquito difícil, pero no imposible. ¿Verdad? Así de esta manera. Ahora sí seguimos batiendo. También se me olvidó decirles cuando comencé la receta. Cuando comencé a darle los ingredientes. También vamos a necesitar harina y aceite para freír. Y bueno, ya tengo ya listas lo que fue las papas con el queso, la pimienta y sal. Y ahora le voy a agregar el jamón. Aquí tengo el jamón ya listo. Y pues ya aquí solamente falta añadir lo que es el jamón. Como ya les dije, ya le añadí el queso. Ya le estoy añadiendo el jamoncito. Se está mirando delicioso, rico y delicioso. Ahora ya solamente falta ir a la estufa, al comar y freírlas en la cacerola. Y disfrutar de estas ricas tortitas que son súper fáciles de hacer. Económicas y con poquitos ingredientes. Así que vamos a prepararlas. Y bueno, vamos a comenzar a hacer nuestras tortitas. Antes de empezar me voy a aplicar poquito aceite de olivo en las manos. Para que no se me peguen las, la papa en caso que se me vaya a pegar. Ya le puse, ya le puse el aceite al sartén. Y ahora simplemente las voy a hacer. De esta manera. Que no les queden muy, ni muy gordas. Ni muy delgaditas. No muy gruesas más bien dicho. Ni muy gruesas ni muy delgadas. Y le voy a estar poniendo en poquita harina. Tengo ya la harina. La harina es para que no se vaya a pegar en caso que se llegara a pegar. De esta manera. Y al sartén. La vamos a dejar ahí que se dore un poquito. De un lado y luego lo volteamos al otro lado. Tenemos que mantenerla en media, media high para que no se vayan a quemar. Y pues ahí pueden ver, ya las estoy dorando en el aceite. Y bueno, ahí ya pueden observar que ya algunas ya están a punto de estar. Lo que es esta. Ya estuvo. La ponemos por acá. Esto es lo que puede pasar. Si no la voltean al tiempo que debe de ser, se les puede romper. Y no queremos eso. Queremos que salgan bien bonitas, redonditas. Así que termino y les enseño como quedan al final. Y bueno, aquí está el resultado final. De las tortitas de queso con jamón. Y así lo decore yo con un poquito de ensalada de lechuga. Con dressing. Y pues, así es como se ve. Como pueden ver, se ven deliciosas. Y ahora vamos a probarlos. A ver qué tal están. Como pueden ver, se ven deliciosas. Bien, crunchy, crunchy. Y así se mira de adentro. Ahí está el jamoncito. Se ven riquísimas. Delicioso. Bueno, gracias por mirar mi video. Hasta la próxima. No olviden suscribirse. Y si les gustó este video, darme una manita arriba. Y dejarme un comentario si lo desean. Bye. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse. No olviden suscribirse.